Hola, bienvenidos a nuestro canal. Si tienes la vista cansada, come estos alimentos y todo se arreglará. Los nutrientes de algunos alimentos pueden ayudarte a prevenir cataratas y mejorar problemas de vista. La salud de nuestra visión requiere un aporte determinado de vitaminas y minerales con los que podés realizar su función con normalidad. Antes de continuar con este video, te invito a suscribirte y activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones. Así serás el primero en ver siempre nuestro contenido. Gracias por visitarnos. Para ayudar a regenerar nuestros tejidos oculares procuraremos seguir una dieta rica en frutas y verduras, que nos aporten las vitaminas nutrientes necesarios. Las zanahorias contienen mucho beta-caroteno, que el organismo convierte en vitamina A, también llamada retinol, por los beneficios que proporciona a la vista. Es esencial para la síntesis de rhodopsina, el pigmento de los ojos que permite la visión en condiciones de baja luz. Pero las vitaminas que pueden encontrarse en estos vegetales pueden ayudar a que la salud de los ojos se vean beneficiadas en general. Algunas personas han experimentado sequedad en los ojos sin motivo. Los beneficios también incluyen rehidratación y reducir la picazón. Entonces, si queremos preservar una buena salud visual, debemos prevenir el déficit de vitamina A, e incluir en la mesa habitualmente alimentos como hojas verdes, coles, frutas y verduras de color naranja, rojo o amarillo que son fuentes de este gran nutriente para el organismo. Si tienes alguna dificultad con la ceguera nocturna o visión borrosa, beber jugo de zanahoria en forma regular puede ayudar. En ocasiones, hechos tan comunes como pasar muchas horas ante el ordenador, el estrés o incluso determinadas dietas de adelgazamiento, provocan que poco a poco vayamos perdiendo no solo agudeza visual, sino también que contraigamos determinadas enfermedades asociadas a la vista, que nos van a pasar factura por el mero hecho de no haber cuidado nuestra nutrición. Vitaminas que cuidan de nuestra visión Vitamina A, liposoluble, también llamada retinol, es básica para nuestra visión ya que tiene como finalidad estimular nuestra sensibilidad a la luz en la retina. Si nos falta esta vitamina notaremos por ejemplo que cuando atardece nos cuesta mucho fijar la vista, sentimos los ojos cansados y nos escuecen. Para evitarlo basta con tomar alimentos ricos en esta vitamina. Zanahorias, espinacas, leche, mantequilla, yema del huevo. Vitamina E Un antioxidante esencial que nos protege frente a los radicales libres. Regenera nuestro tejido ocular y nos protege frente a inflamaciones o cualquier tipo de degeneración visual. ¿Dónde la encontramos? En los frutos secos, aceite de oliva, aguacate. Vitamina C Presente en todos nuestros vegetales frescos aportándonos grandes beneficios y efectos antioxidantes, así como ácido fólico y hierro. Está presente en las naranjas, los limones, los pomelos, las fresas, los kiwis, las frambuesas. Estupendo para cuidar no solo de nuestra visión, sino también de nuestro cabello, los dientes, la piel. Ideal tomarlo por la mañana como desayuno. Hoy queremos brindarte un rico jugo en combinación de las propiedades de estos tres alimentos convierten este licuado en una potente bebida nutricional. El licuado de remolacha, zanahoria y manzana es uno de los batidos más potentes en cuanto a su aporte nutricional y vitamínico. Ingredientes Una zanahoria Una manzana Y una remolacha pequeña Una taza de agua Preparación Lavamos bien los ingredientes y los cortamos en trocitos. No hace falta pelarlas. Agregamos en la licuadora con la taza de agua hasta que obtengamos una mezcla bien homogénea y espesa. Si queremos darle un toque especial y refrescante es ideal añadir un poco de limón. Lo beberemos siempre con el estómago vacío, por las mañanas o antes de las comidas. Este jugo debes de tomarlo de la manera más regular posible para obtener así todos sus beneficios. Se recomienda, tomarlo como mínimo tres veces por semana. Espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscriba a nuestro canal, deja un comentario y no olvide activar la campanita de notificación. ¡Gracias!